El festejo de los nueve años coincidía con la emisión número 466 y la flamante incorporación del padre Rolando Ernst como columnista con sus reflexiones semanales muy esperadas. Estuvieron los alumnos del colegio Yapeyú con la Expo Yapeyú, uno de los más importantes del año, los más pequeños del JIN número 2 con quienes disfrutamos de caminata y bicicleteada. Los empleados de comercio festejaron su día con una cena show que no se veía hace muchos años. En tanto el club de regatas adelantaba los preparativos de la temporada de verano y compartía logros deportivos en sexto vol. Viajamos con Cuobadis, presentamos moda con Ay Carmela, Jorge del Cerro nos contó acerca de su afición por los autos antiguos e Hiper Wally se incorporó con sus propuestas.